Con cuidado, con cuidado. Mira, ella solo va a entrar. Y ahorita vas a ver qué buen trabajo hace para limpiar las plagas. Ahí va, ahí va. Es el mejor sistema de fumigación, porque precisamente no fumigamos. O sea... Sí, es más natural, pero... ¿Totalmente no se lastima o no se las come? No, no, no. A ella no le pasa nada. Ella está entrenada. A una vez de chiquita, este... Y ella sabe cómo moverse. No se las come porque ya comió. Ahí va la primera. ¿Por qué está pasando? Ahí viene otra. Ahí está, dos. Dos, dos, tres, tres, tres. Ya he llegado a la casa en la que sacamos 150 o así, ¿no? No, 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 no. No, en tu casa no creo que sea tan grave, pero vamos viendo. Ahí va, otra. Creo que esta era la cuarta. O sea, ya no es más. Cinco. Ahí está. Cuidado, cuidado. No, nada más. Pero hay que ponerle la tapa enseguida, porque brincan. Ahorita están muy enterados. Tienen miedo cuando está pronto un depredador. Y pues obviamente no nos conocen y quieren ir. Pero no te preocupes, yo ya al final me las llevo. Ahí. Ahí va este. Ahí va este. Ahí va el otro. No sé si vas a tener una colonia, ya. No sé. Me esperaba que no pasara esto, pero... Pero mira lo que va a salir ahorita. De acá va a salir a la misma. No creo que hay. Ahí está. Ahí está. Ahí son todos los seis. Ahí son todas las que llevamos. No, los del otro bot. Sí, sí, sí. Más el otro. saliendo ya terminó ya no ve le damos 10 minutos para que descanse lejos y si ya no saca pero mira todavía no quiere salir yo creo que ahí viene ahí viene vete chiquita vete 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 ahí estás aquí andabas diciendo vamos por ello entonces ya si, te digo que descanse que descanse un ratito y traigo a su hermana ahorita me traigo a su hermana ok entonces vamos a comer y a todas las enfermas vamos a ver con cuidado si, más que nada de lo que he dicho de no querer usar venenos en las casas no pues están tus hijos estás tú puede derivar problemas de salud y ellas viven felices está bonita no 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 no